Bueno, ¿cómo se acerca Macron y Maduro? ¿Cómo París y Caracas pueden concordar? Se lo mostramos. ¿Cómo se va? ¿Cómo está la cosa por allá? Muy bien, excelente. Cada día de mi. ¿Cuándo vas a ir a nuestra visita? Bueno, ¿qué consejos? Alberto Fernández, ¿no? Sí. Muy buenos amigos en Congo. Y ahora el continente se está recomponiendo. Y un camino. La Francia a jugado un vol positivo en todo esto. Es como otra familia. Pero me encantaría que podemos hacer un trabajo. Podemos comenzar un trabajo latéral. Pero es útil para el país de la región. Pero ya para la conferencia que queréis, va a un enviado. Interesante este encuentro. Avanzamos. Vamos.